Los contratos con la firma Dubrans proliferaron desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque. Juan Fernando Barona. Mabel, 20 días después de instalada la actual administración, Dubrans recibió una de esas contrataciones y después otras más, no sólo en la presidencia sino también en por lo menos otras cinco entidades oficiales más. La empresa Dubrans es una de las firmas privadas más beneficiadas con contratos del gobierno desde la llegada del presidente Iván Duque al poder. El 30 de agosto de 2018 23 días después de la posesión del mandatario, se firmó este contrato por casi mil millones de pesos para que Dubrans desplegara una estrategia digital con el objetivo formal de enviar mensajes a favor de la paz. Este primer contrato tuvo vigencia hasta el 20 de diciembre de ese año. El 30 de abril de 2019, el departamento administrativo de la presidencia firmó este otro contrato con Dubrans por un valor superior a los 2.600 millones de pesos con el mismo objetivo. Es decir, crear estrategias de comunicación para la construcción y sostenimiento de la paz. Este contrato tuvo vigencia hasta el 15 de diciembre del año pasado. Los colombianos hemos vivido un momento único. Además del contrato que la presidencia firmó este año 2020 por un valor a los 3.350 millones de pesos para trabajar la imagen del presidente Duque, Dubrans ya había obtenido otro contrato el 17 de enero pasado por más de 780 millones de pesos. Pero en este contrato se establece que se tiene que promocionar las buenas acciones del gobierno en la llamada conversación nacional, instancia que creó Duque para intentar conjurar las movilizaciones del año pasado y que hasta antes del coronavirus no había solucionado. Yo personalmente quiero asumir hoy compromisos con esta comunidad. Este contrato que inicialmente iba hasta el 29 de febrero ya fue prorrogado y su valor ya superó los 1.560 millones de pesos. Además de los contratos con la presidencia, los cuales fueron pagados por el Fondo para la Paz, la firma Dubrans ha recibido contratación del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, RTBC, Radio Televisión Nacional de Colombia, el Departamento para la Prosperidad Social dependiente de la misma presidencia, el ICFES y FONTUR. Según los cálculos hechos por varios medios, Dubrans se ha beneficiado con más de 27 mil millones de pesos de recursos públicos. ...en línea y digital.